Saludos, dejaros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase de nigromante y uno de los mazos más fuertes del mundo, del universo. Bueno, como eso dicen en mi stream. Es un mazo que juega bastante en Twitch, cuando quiero terminar o jugar algo meme. Y es un mazo meme, un gran mazo meme de nigromante, de El Muerto del Último Confío. Si es la primera vez que veis este bicho, pues lo digo. Por 7, 165. Al final de tu turno, si hay 30 o más sombras en tu cementerio, inflige 6 de daño a cada enemigo y de los combatientes. Preludio, abrirá de escaleta a tu mano. Básicamente tú lo sacas y si tienes muchísimas sombras, que es de lo que va el mazo, genera muchísimas sombras, pues sacamos ahí un montón de daño, ¿no? Y limpiamos mesa y dejamos un bicho. Y además con el preludio, robar muchas escaletas, que la mayoría te las vas a quemar y os recuerdo, si no lo sabéis alguno, cuando se te quema una carta, te da una sombra también. Pues es un mazo de generar muchas, muchas sombras. Pues, ¿qué llevamos? Lady Grey genera dos bichos, así que ella y otro. Son dos sombras. Fran, chica monstruosa. Siempre jugadla con maldición de Fran, ¿vale? Siempre, porque no queremos gastar la sombra. Y es un hechizo y un bicho. Dos sombras. Gremory, la queremos aquí para robar mucho, mucho, mucho. ¿Se puede utilizar de Finisher en algún momento? Sí, la metí también por eso, por una win condición extra, ¿no? Pero sobre todo, para robar. Y queremos robar mucho, para agregar a nuestro muerto de último confín. Cerberus. Tres bichos, tres sombras. Tan fácil como eso. ¿Qué nos faltan sombras? Pues sí, 30 son muchas. Pues por eso llevamos la hilera de tumba. Cada vez que un comando de aliado entra en juego, agrega una sombra a tu cementerio. Giro de vida y muerte, para resucitar al muerto de último confín. Solo una Aisha del Finisher. ¿Por qué solo una? Porque su habilidad gasta 10 de negromancia. Y nosotros tendemos a juntar mucho negromancia. Y llegar a tener dos significa que va a tener una en mano y no la puedes jugar para no gastar negromancia. Y no me gusta. Una está muy bien, pues si la juegas muy muy de primeras y la usas para traer, no os cortáis. O si no, de final, para un Finisher, ¿no? Para realmente hacer esos 10 de daño como un buen Finisher. Y ya está. Todo lo demás es sombras y supervivencias. Un mazo bastante sencillo. Mucho robar, mucha sombras. Y no sé qué pasa. Es una lista bastante personalizable. Teneis que llevar bichos y robar y sombras. Podéis meter los bichos que os gusten, ¿eh? Yo he metido a esta. Este bichos, por ejemplo. Pero vamos, podéis matar cualquier bicho. Podéis incluso... Llegar a matar... Y más con hechizos. Matar a Espada de Cerefín para llevarlo un poquito más... A Agro. Podéis meter... La Escalada Celestial para intentar robar más. Nebelenus, que yo le he quitado para meter el cerdo. Por Dracónico. Negromante Melancólica, que también... Te acelera a la sombra. La verdad es que el Negromante Melancólica sería una opción bastante buena. Por ejemplo, por esta avanzada selección. Y ya cosas... Esto para aguantar quizá un poquito más. Y eso ya... Mientras no metáis cosas que gasten sombras. También, por ejemplo, la alta maldita, también que está muy bien. Estos... Todos estos bichos de... De funeral o Siren, porque os generan varias sombras. ¿Vale? Si me podéis cambiarlo. Yo, por ejemplo, he llevado el año de cadavera. Pero, a lo mejor, dice yo. Yo prefiero llevar el búho que te cura un poquito. Bueno, pues, lo puedes meter tu búho. Y es totalmente... Aceptable. En el saque revivido, lo he llegado a meter en alguna versión. Y también está alto. Bueno, es un mazo que está bastante fuera del meta. Porque es un finisher de mentira. Porque es un finisher que hace a 6. Y luego, otro lo puedes matar. Y que sí, que limpia mesa. Pero... Ya está. Y es muy difícil activarlo en turno 7. Bastante difícil. A veces se puede. Pero difícil. Pero bueno, a un mazo divertido. A un mazo meme. Voy a echar unas partidas. Vamos a intentar que quede chula. Y ya está. Muy bien. Te damos a Gremory. Te damos a Sargento. Y te damos a Fran. Gremory me la puedo quedar. Pero realmente yo las quiero para turnos más altos. Y que voy a jugar. Así que esto que sí que me ayuda. Esto sí que me ayuda. Ahí está. La hilera de tumba sí que me ayuda. Lo malo es que somos segundos. Y quizás jugarla en turno de la hilera. Puedes darle al el tempo. Y que me mate. Vamos a jugar el 1-1. Vale. Somos amigos. Uf. Ya me tientan más la hilera. Voy a ser hilera de anillo de calavera. No, la hilera la vamos a jugar en turno 4. Junto a algún costado. Uf. Me tientan más aún. No me pone mesa. Ah, vale. Me ha entrado otra. Tengo que jugarla. Doble hilera, eh. Poca broma. Poca broma con esa doble hilera, eh. Vamos a generar una barbaridad de sombra. Estoy viendo que me mata el murciélago gigante. Pero claro, puede salir un serdito salvador. Curarme. Dar el turno. Van a salir cosas chulas. Venga, venga. Vamos a crear el enérgul. Ahora, mirad todas las sombras que da. Entonces lo que hace es que cada vez que entra un bichito te da una sombra. Van a saltar un. Estas cartas que sacan dos bichos son muy buenas. Además, estas realmente solo gastan una sombra. Porque esto tiene, esto tiene truco. ¿Ves? Gasta reanimación y gromancia dos. Pero como se rompe el amuleto. Ya te da uno de y gromancia. Entonces realmente te está gastando uno de y gromancia. Y se ha acabado el escalero. 30. Al final te van a dar esas cuantas. Esto te da dos. El bicho que sale ya te da tres. Y realmente. Y el amuleto te da otro. Son cuatro. Y pues está bajo. De mi gromancia. Sale ganando, ¿no? Pues que vamos a jugar. Vamos a jugar directamente Fran. Chica monstruosa. Pero yo creo que. Esto es muy bueno. No, que además tampoco hace daño. Así que vamos a otro lado. Ah. Esto ha sido un poco mi play. Ahora le he pensado de correr mucho. Y os dejo un dos bachos. Pero claro. Si yo mataba a este bicho. De aquí. Iba a salir seguro esto. Pero claro. Pero bueno. Seguramente también me lo mate. Y si no sale un esqueleto. Que me siga la mano. Ah, está bien. Está bien, está bien. No creo que le deje de este bicho vivo. No, no creo que le deje de este bicho vivo. No, no creo que le deje de este bicho vivo. Si hubiera estado contra otro mazo. Que no es tanto rato limpiando el mazo. Como esto es pesado. Puede que sí hubiera sido mejor. Qué bueno. Ah, qué pena, ¿eh? Además que sería el turno bueno para tirarla. Esto. Pero esto es que queda mejor. Como esto. Pues ya no lo vamos a guardar de fin y ser, pero seguro, ¿eh? Bueno. Hay que llegar a tu novia. Pero él se va a bajar la piedad mucho. Ahora vamos a jugar doble barda. O barda anillo. Supongo que doble barda mejor. Oh, eso me da una sombra. Es cierto. Me está dando sombra. Mira, viene mala. Mala para el niño, para la caída de la niña. Y realmente que tengo a lo que pueda matar vira. Nada. Lo que tengo es un flaura estupendo. Que me va a reventar. Vale, dando cerdito. Yo creo que igual. Vale, no puedo matar vira, pero puedo matar flaura. Si nos sale el muerto el último confín pronto, lo vamos a poder jugar. Si tengo mucha suerte y me lo robo, como de aquí, tengo dos rabos. Vale, es mucha suerte, ¿vale? Pero si tengo mucha suerte, juego sin tercer partida, ¿eh? ¿Por qué no me mata o sí? Vale, eso significa que tengo un murciélago. ¿El milagro? Necesitamos un milagro. Milagro. No miro. Oh, pues hemos perdido. Hemos perdido, hemos perdido. Puedo pegar aquí, pegar aquí. Que no, no puedo hacer nada. Si estoy cuatro, limpio aquí. Sigue pegando. Vamos a ver ya simplemente vamos a ver dónde estaba. Qué pena, tío. ¿Estaba en la siguiente? Pues no puedo usar. Parte para él. Hemos generado muchas sombras, eso sí. Seguramente, o lo voy a decir ya, lo hubiera jugado. Imagínate que lo robo de limpio y seguro que tiene otro murciélago y me mata. Así que no hubiera pasado nada. Eso hubiera sido lo real, ¿eh? Pero bueno, lo hemos intentado. Vamos a echar otra. Ahora un Caical. Caical puede que no dé suficiente tiempo para... jugarle el Finterrangul. O el muerto último con Fin. Esto no lo quiero. Tampoco. Buscamos el Targento. Vale, Cerberus. Cartas como Cerberus hubieran venido muy bien, la verdad. Cartas como Cerberus es lo que yo voy a necesitar esa partida, la verdad. Bueno, tenemos muchos costes 2, eso es bueno. No puede ser costes 2, costes 3, costes 4, costes 5. Podemos hacer de todo. Para un amuleto. Vale. Un Unicornia. Señorita de Unicornia. Doncella de Unicornia. No, para ti no Unicornia. ¿Para qué concesa gente de esto? Madre mía, los costes 4. No será por costes 4. No será por costes 4. Vale, este es de mazal, ¿eh? Si lleva esto, tiene mazo de mazal de aso. Vale, esto es perfecto. Vamos a ponerse un poco más blandito. Si le esfuerza que pega aquí, ya se le tengo el vuestro muerto. Si me lo va a exiliar, pierdo un poco de valor. Lo voy a matar igual. Tranchica monstruo. Voy a matar eso. Y no, no voy a gastar la evolución, ¿vale? Como no, no voy a gastar con Cerberus seguro. Con avanzada celestidad. También interesante. Si ya tengo aquí la evolución es muy interesante. Voy a dar un poquito para la me evoluciona. Estar dos puntos de daño no va a ser... ...recomente. Pues voy a guardar más a Cerberus. Y ahora sí que voy a lanzar. ¿Por qué no te da Cerberus? Porque Cerberus es muy bueno cuando te das como una limpieza en este. Vale. Bueno, hace una muy buena continuación. Y con este yo no me he hecho suficiente. Y el siguiente turno, pues potila, que le voy a morir. Si no me limpia. Ahora voy a matar algo. Pero lo he dicho. Que le voy a morir que sigue quedando perfecto. ¿Por qué voy a jugar a que le voy a morir? Aunque solo afecta a tres. Pues por la sencilla razón. De que le voy a sacar cartas. Bueno, aparte que le voy a pegar una leche. Vale, de aquí voy a sacar cartas. Está ahí a cinco, eh. Está ahí a tres. Madre mía. Juana me limpiaría este y este. Por favor, vive. Ahora aquí me viene muy bien la otra evolución. Vale, se le cuida un poquito. Aquí le damos la hilera de tumba de tu panda. A ver, cinco y dos, siete. La verdad es que esto es... Esto tiene que jugarlo. Yo creo que no. Esto limpio. Esto no le da cuenta nada ahí. Y estas tumbas realmente... Ya es que... Vamos a intentar ganar con lo que es presión, ¿no? Con que me sobría un bicho le mato. Entonces... Está bien hecho por su parte. Vale. Y ahora no le mato como un bicho. Pues vamos a ir a la mesa de nuevo. Mira que está. Mira. ¿Ya que ha salido esto? Vamos a ir a la medida. Si me sobríbe algo, pues... Quiero morir. La verdad es que me gustaría matarlo con esto. Pero... García va a ser complicado. García va a morir. Ah... García se ha sido bonito, ¿no? ¿Cuál haces yo para que le morir, vale? Para tener una win condition... Ah, que aquí no ha hecho falta, pero... No ha hecho falta ahora. Preparado. Llegar todo ese daño ha sido García que le morir, ¿vale? No le ha dejado más a un... Nigromat de mi range. Lo que pasa es que llegamos aquí en la carta esta. Ah, pues una victoria. Bastante bien. Vamos a echar otra. Bueno, vamos a ver. Un dragónico. ¿Podrá Miss Kinderland Gull matar a esos bichos tan gordos? A los dragones. Tiene mucha vida. Bueno, mira que bueno esto aquí. Esto me encanta. A ver, me gusta todo, ¿vale? Pues esto tiene 3 de vida. Tiene unas cartas. La vamos a jugar en turno 2, ¿eh? Estamos primero. La primera evolución va a ser para Cerveros, casi seguro. Vale, tener muerto en el último confín en la Habana no es malo. La parece robar en turno 5 o 6. Pero... Es para no robar, evidentemente. Una tumba ahora la jugaría. ¡Al cojón! La verdad es que poder jugar una tumba en el cuadro, por ejemplo. Para que Cerveros me dé 6 sombras y azulitas. Sería bestia. Vale, va a rompear. Yo voy a robar, robar, robar. Sí, para. Mira, lo que he dicho. La tumba. Pues casi que... Prefiero jugar tumba aunque no me ente concedor, ¿eh? Porque tumba más Cerveros es crema. Tumba más Cerveros es increíblemente bueno. Mira, dice... ¿Algo más? No, esto lo mataron. Esto queda increíble. Tumba de la carta. Otra tumba. ¡Madre mía! No, yo... Yo creo que dos tumbas ya es un poco excesivo, ¿no? Tumba más Cerveros. Aunque para más Cerveros... Y le era barda, ¿eh? Poca broma. Y luego Cerveros con doble tumba. En el 6. Y a dar 6 sombras. Más 3, 9 cuando mueran los bichos. Eso me gusta, ¿eh? ¿Qué más venía a jugar, no? ¿Qué más venía a jugar? ¿A más puedo dulce de arte? Sí, me lo ignora. Yo le ignoraría a un bicho de mierda. A un 1 a 2. ¿Qué le va a gastar una bolsión para matar a un 1 a 2? ¿Qué pensamos? Vamos a poner una carta. A ver, nuestras opciones son... Jugaré la hilera y la barda. Me voy a dar 6 sombras. Luego, en el siguiente turno, jugaríamos a Cerveros. Pasaríamos a 12 sombras. 15 cuando muriese Cerveros. No es suficiente para el muerto del último confín. Y me está penalizando mucho la mesa, pero... Es más, vamos a hacer las taxis. Jugaré la gremoría. Capote 8. He tomado una carta. Es que ahora es brutal. Oye, ahora me va a limpiar. Y a Cerveros que vas a ras ras toma sombra. Y... Se formó escena. Pocas veces vamos a hacer una jugada así. Cerveros con tanta sombra. Uff. Es menos mal que hemos hecho esto. Porque esa PDK, mientras más turno viva, más peligrosa va a ser. Pues esto es una putada. Generalmente, si no me lo matas. Y yo lo voy a matar. Y nada más que me lo matas. Una cuba de esto. No voy a evolucionar a Cerveros, eh. Voy a evolucionar... Eh... Que si no son bichos que se... Sí, le voy a evolucionar a Cerveros. Es mejor. Por lo menos que haga un puntito de daño. Y está ahí, eh. Pocas guarda 2, 3, 2, 2. Seguramente el puerto último con Fin no va a poder jugar en el 7. Porque en el 7 no van a dar todas las sombras que yo necesito. Bien, pero... Son 19. Son 19 sombras. Vale. Pero en el 8, en el 8 llevo a las 20, vamos. Un poco clarísimo. Sí, sí, sí. Una correcha. No, esto no pongo. Esto me molesta. Dos, dos, tres. Dos. Dos. Sí te digo, pero vamos. Sobrado no lo ríen. Lo bueno es que tenemos a Isa. Para definirse, ¿no? Eso sí que mola. Vamos a sacar una cartita más. Con esa barda. Una ciudad acá sería muy molesto. Lo peor. La ciudad acá me gana. La ciudad acá me gana. Lo mato con el muerto. La ciudad acá me gana. No, la ciudad acá, please. Cuál. Cualquier cosa que no sea la ciudad acá. O si don. Es que veis el problema que tiene este bicho. 6 de daño es mucho daño. Pero contra los mazos que limpian muy bien los 6 de daño es poco. Y contra los mazos que esos 6 de daño no limpian. O que son más lentos. 6 de daño no llega a limpiar su bicho más fuerte. Esta carta deberían hacerle algo. A ver, no es porque me guste y tal. Pero deberían bajarle el coste de sombra un poquito. Simplemente. Bajar los 25 o algo así. Estas 20 es muy excesivo. Pero bajar los 25 la harían más jugable. Porque el coste da igual. Porque el coste es irrelevante. Vale, pues pegamos tras la cara y limpiamos. Hostia, que bueno. Quita de hacer más buena, tío. Bueno, pues... No, si da acá, please. No, si da acá. Déjame ganar una partida con el Hinterland Gull. Bueno, ya hemos jugado ya. O por lo menos que sobrevive el esqueleto. Y no me mate. Me va a matar el Hinterland Gull. Pero si sobrevive el esqueleto y no me matas, te caos. No, tío, acida acá. Tío, acida acá es contra los sueños de las personas. Esto es lo que pasa. Tú limpias, no sé qué. Me empiezas a hacer daño y ya sabes. Tien, espérate. Acida acá. Vale. Por eso... Esto es un mazo meme. Y seguirá siendo un mazo meme. A menos que cambiaran la carta, ¿no? Bueno, pues... De todas formas, han quedado la partida bastante chula. Creo que es un vídeo chulo, ¿no? Habéis podido ver el potencial del Hinterland Gull. No las creéis, por favor. No las hagáis. Yo no lo hice, ¿eh? Eh, pero tú te las creaste. No, que me ha tocado las... Me tocaron las tres. En una misma apertura y dije... Esto lo tengo que aprovechar yo. Y monté el mazo. Así que... Si os gustó el vídeo, podéis darle al like. Podéis suscribiros para hacer con sus nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós. 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 Adiós.